Muchachos, cuéntenos, ¿qué significa para ustedes esta reinvención de TV Azteca? Reinventarse o morirse, tienes que tener algo nuevo, algo fresco, ¿por qué? Porque los tiempos, esta época, así lo requiere y creo que es un gran esfuerzo, pero si no, si no te renuevas, te mueres, estamos muy contentos por eso, por todos los canales, también por el 40, de verdad, felicidades, estamos muy contentos. Sí, yo sí, también, la reinvención tiene que ser. ¿Cómo se reinventan ustedes día a día? Bueno, pues muriendo cada noche y a la mañana siguiente renacer, así es la vida siempre, morir un poco cada día para renacer al día siguiente. Yo renazco. ¿Qué significa para ti que has estado como en diferentes empresas, estar en este momento en TV Azteca? Yo llevo aquí seis años, o sea, no estoy nuevo aquí, lo que me da mucho gusto es empezar este programa que se llama Sonámbulos, que va a ser a partir del 17 de octubre, todas las noches, de 12 a 1 a.m., en vivo, con toda la irreverencia que caracteriza al equipo de Sonámbulos y además está todo el elenco de Des de Gallola, entonces, padrísimo, padrísimo. Está muy padre, porque además es una reinvención, entonces hay que estar reinventando. Pero imagínate qué mano, está borrado. Lo más increíble de todo es tener ese horario, Horacio es un conductor controversial, es uno, todo mundo lo sabe, entonces, imagínense la calidad, junto con todo el equipo que va a tener ese programa, de verdad, no, se lo pueden perder, se tienen que volver zombies de Zaguayo, Sonámbulos con nosotros. Sonámbulos por Azteca 7, recuérdenlo, si usted tiene problemas para dormir, va a tener más, se los juro que sí, pobrecitos de ustedes. Hola, soy Ina, quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Azteca Trens. Amigos, ¿qué tal? Soy Sandoval y les quiero mandar un beso y un abrazo a toda la gente que está viendo a Azteca Trens. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Zariñana, un saludo muy grande a todos los que nos están viendo a través de Azteca Trens. Hola, amigos de Azteca Trens, nosotros somos Jessy y Joy, no se pierdan un besito más. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Tommy Torres, les dejo un saludo con mucho cariño aquí a través de Azteca Trens. Un beso y un abrazo a todas las personas que están viendo esto y un beso a Azteca Trens. Hola, somos Mago Dios, hola y queremos saludar a toda la gente de Azteca Trens. ¿Qué tal, amigos? Somos La Ley. ¿Qué tal? Yo soy Mauricio, soy de Frugano. Yo soy Beto Cuevas y están viendo Azteca Trens. Hola, México, soy EDX and you're watching Azteca Trens. Hola, amigos, somos Aubrey, y queremos mandar un beso para Azteca Trens. ¿Qué tal, chicos? Esto es Don Diablo y estoy aquí con mis amigos de Azteca Trens. Hola, soy Oran Mateo y estoy aquí en Azteca Trens. Hola, nosotros somos CD9 y le mandamos un saludote a Azteca Trens y a todas las coders por estar viendo esto. Bye, 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 bye.